Sean bienvenidos a un nuevo gameplay, Fallout The Post Nuclear Roleplay Game The Old York Este es un juego RPG, el juego no tiene nada que ver con la saga Fallout oficial de Bethesda Interrupción y Obsidian 3D, solo es un fangame, ok En la guerra, la guerra nunca cambia, como le ha pasado a Washington, New Vegas, Nueva York También fue víctima de las bombas nucleares del 2077 Como mayor, fue una de las ciudades más importantes de Estados Unidos Fue una de las primas ciudades en instalar refugio antibombas Eres un refugio del número 4, el del T, abandonado, los sobras de esta pequeña historia Ah, pasa muy rápido, no puedo leer tan rápido ¿Eres chico o chica? Y sale hombre, mujer, hombre ¿Qué raza eres? ¿Caucásico? ¿Hispánico? ¿Afroamericano? ¿Caucásico? ¿Cómo te llamas? ¡Trotamundo! ¿Por qué estás? Acá está No, me deja Ok Bueno, ni modo, me quedo con trotamundos Agarra tu traje del refugio 4 y quípetelo ¿Este es mi traje? ¿Vas a grabar el mundo? Ok Ah, ¿y por qué rubio? Bueno, ni modo ¿Qué hay acá ¿Qué hay acá? ¿Nada? ¿Nada? Mi diario donde escribo mis experiencias en el refugio Me he dado... Me da floja la leer Bueno, veamos que ya fuera Ah, eres tú El supervisor quiere hablar contigo Solo sube las escaleras Así deberás pasar por la cocina Que está en el fondo Aquí está la cocina Creo que está en la cocina ¿Viste qué hace? Ah, me has asustado Avisa antes de entrar O me darás un infarto Bueno, al menos viniste Sé lo que quieres decir A todo el refugio Pero lo iba a rechazar Pero antes de que Quiera preguntar algo ¿Nunca te has querido salir del refugio? Sí Bien Eso hará más fácil mi trabajo Verás Tú ya sabrás que Es el yermo Y ese rollo, ¿verdad? No vas a decir que Así es Quiero que abandones el refugio No te preocupes No es tu culpa Verás Eres el único refugiado joven Que nunca se quejó del refugio Veo que no te gusta pasar Toda tu vida encerrado Haciendo nada Pero es para una buena causa Salvarás a todo el refugio Y te estaré un sugerido ¿Pero qué voy a hacer? Eso voy Mira, hay el ejército Llamado el enclave Que son muy poderosos Pues han descubierto el refugio Y quieren este refugio Sea su cuarta general Ah, maldito ese enclave Siempre los odié Me han enviado un comunicado Que es No entregamos el refugio En 14 días Lo invadirán Y aniquilarán a todos ¿Y yo en qué encajo? Instinto que entregues un paquete Hacia el líder O comentar en el clave Para que no invada el refugio Podrás conocer el mundo Hablar con las personas Viajar a sentir El que darle a aprovechar Es no estar aquí Encerrado Aparte de si Te rehúsas Moriremos todos Entonces, ¿puedo contar contigo? Pues, ¿debemos sí? ¿O sí? Esa es la ticta Mira, no voy a dejar Que vayas sin nada Aquí tu pickpoy Chapas y equipo Pala Rifle de aire comprimido Tres estimulantes Paquete para el líder de enclave Veinte chapas Pickpock tres mil Espero que te sirva Oh, sí, tu pickpoy Te permitirá que guardes la partida Ajá, genial Bueno, será que te vayas Buena suerte Puto Bien cagado ¿Cómo? Ah, ok Con X puedo ver esto A ver, objetos Arma Pala Guardar Archivo 1 ¿Está guardado? Bien Soy el rey Chobolday Nada aquí Nada Nada Ni voy a presionar Todo Vámonos Altavoz Espera Abriré la puerta Buena suerte Qué dramático Qué dramático Oh, huesos A ver Nada Nada Aburrido El yermo Estoy afuera ¿Y ahora qué? Ah, qué orillo Debería haber esa lápida En serio Debes ¿Debo? Ok Nota del creador Hola, he instalado un sistema de radio en esta lápida Lo cual permite ambiente del mundo Solo le selecciona y escucha acciones que se te Oh, bueno Por cierto, no tienes que venir aquí a cambiar la canción Una vez que esté en lugar Esta lápida estará el mayor Selecciona canción Dear hair and gentle people May back May back Way back home No Nope Veamos Otra página Maybe Me quedo con esa Nada Sí Buta racha ¿Qué hago? Batalla Eh Bats Fallo Au Au Maldita Uy Bats Porque falla el bat Toma Toma Oh Por Dios Que tanta vida tiene una cucaracha Por fin Ah, bueno Ah, dos chapas Que tan vida tiene una cucaracha Objetos No tiro No tiro nada Equipo Arma Por qué Me quedo con el rifle Defensa 22 Agilidad 34 Me quedo con el rifle ¿Por qué no equipe el rifle? No puedo entrar Rec RHD Oh Dios Escapa Voy a quitar la canción no puedo correr frita por fin un lugar seguro necesito esta cerrada porque lo sé no tendrás algo de agua ya sea sucia potable no lo siento no da gracia no causas problemas no tengo para hablar y qué es esto a la taberna muy bien cerveza conserva recupera 300 de protetores de la vida sabe a pies viejos carne de hormiga nunca cola efectos estoy bien muy bien yo creo que voy a subir de nivel un rato perfecto 33 35 35 36 36 40